¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición he enamorado locamente de una chica que hoy extraño Que no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, un montón de extraños Si tu condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella a capela me da con introducirlo Me ha bajado los filos, cortamos los videos medio con reproducirlo Me lo decía, yo los ignoraba, simplemente todo ahora quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba, yo nunca creía que el amor se gaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño El no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Muchos extraños, sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Buenos días Buenas tardes, buenas noches, gente Bienvenidos nuevamente a otro stream más de Gico Teapiléptica Yo soy Gico Y estamos ya comenzando la semanita temprano Para seguir con nuestra historia de Halo Esta vez vamos a saltar un poquito hacia atrás porque vamos a ir en el orden cronológico Ya habíamos saltado Halo Reach y Halo Reach se supone que va primero en la historia de Halo Así que vamos en esta ocasión a comenzar la historia de Halo Reach Y vamos a ver cuánto nos toma La historia anterior nos tomó aproximadamente 5 streams Yo espero que este sea más o menos similar A menos de que tengamos algún día así que hagamos un stream bastante largo Pero sí, ya estamos aquí Espero que hayan tenido un bonito fin de semana Que ya esta semana que ha comenzado de trabajo, de escuela, etc Les haya tratado bien Y que el frío, no sé si Bueno, si están acá en el hemisferio norte No les está afectando mucho Que ya se está poniendo bastante frío Imagino que ya en Sudamérica se tiene que estar poniendo caliente Así que, nada Vamos allá Dije que Halo Reach porque ya terminamos Halo C Y esta se supone que iba antes Así que vamos a darle acá Inicio rápido Vamos a coger lo normal Estamos en la Xbox Y... Ay, no me digas que yo borré La plataforma No, ¿cómo va a ser? Xbox No es PC, es Xbox Ahí Ahí se supone Sí, sí Y cómo va el estómago Para que te tomen 5 streams Debes calcular los capítulos hechos y horas hechas por streams Exacto, sí Eh... Anteriormente nos estábamos jugando Estábamos haciendo aproximadamente 3 horitas y pico en promedio Por capítulo Así que yo creo que es más o menos lo mismo Del estómago pues estoy más o menos Me comía algo ahí a la fuerza Porque me llevaba como un poquito de... De náusea Pero tenía que comer Porque si no comía... Chacho Me sentía mal Pero no, ya comí Ya por lo menos el cuerpo tiene algo para procesar Y... Espero que... Me recupere de esa sensación rara que me dio hoy Bájale dos al juego ¿Se oye muy fuerte? Mmm... Es que no me da como que opciones para bajarle al juego No se ve Ah, que no se ve Ok, 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 perdóname Sí, 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 sí Eso... Tampoco se oye o sí se oye Consola... Ahora... Disculpame Gracias por la info No me había dado cuenta De que no se veía Sí, se oye pero no se ve Ok, ahora sí Ahí estamos Ya se ve Perfecto Pues básicamente no había pasado nada Te enseñaron un paisaje y que se yo Y la ca... El casco de un... Eh... Soldado del estilo de Master Chief No, todavía no... No he probado ese juego Está bueno El planeta se llama Rich Ok Se nota que este juego es más adelantado Puto carro de mierda Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Vizgrad Quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos Qué raro se siente para mí escuchar el audio en español ¿Cómo estamos Roma? Buenas noches En acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro ¿Qué viste? Un video de... A mí me gusta en español Sí, es que yo normalmente trato de ver o jugar cualquier cosa en su idioma original Por ejemplo, si estoy jugando un juego japonés, lo dejo en japonés, que se oiga en japonés Y pongo subtítulos Como no sé inglés Entonces, estos juegos los juego en inglés normalmente porque se hacen en inglés Y se siente tan raro para mí escucharlo ahora en español No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número 6 Ok Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, nodo 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera No sé, es que yo creo que Por lo menos no es español de España, tío, jajaja Sí, lo que pasa es que como que siento que los actores de voz no le están poniendo como ganas Como que El comandante ese no sonaba como si fuera una persona que diera órdenes, ¿me entiendes? Y por eso me parece raro Porque no sonaba como con esa de carácter Teniente Comandante, señor Soy Carter Líder del equipo Noble Es Scott, Noble 2, Emil y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo, Noble 6 No voy a mentirte, teniente No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa He visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido, señor Bienvenido a Rich Ja, 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 ja Yo no sé distinguir eso Como siempre que juego juegos en español Lo veo normal Y cuando están en inglés No les presto atención Como lo sé todavía, ja, ja, ja Sí Es que, no sé, yo lo noto Porque en inglés El comandante hubiera tenido una voz más ¿Cómo lo puedo decir? Más Demandante Como que más imponente Atención equipo Noble Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Weissgrad Vamos a conocer a quien lo hizo Y luego Kat volverá a ponerla en marcha Ya debe hasta sus entrañas, comandante Señor, ¿por qué querría los rebeldes a Islas Ridge del resto de las cosas? ¿Me deja cambiarlo aquí a mitad de...? Deja Yo creo que aquí no me deja Tiene que ser fuera para poder cambiarlo Sí, no veo nada aquí Subtítulos automáticos Ah, cambiar idioma Seleccionar Ah, pero me saca el menú principal Y entonces me pierdo la historia No, no, no Quizá puedes preguntarles, Jorge Dime, dime Comandante Comandante, hemos perdido contacto con el CG ¿Canales de emergencia? Buscando Nada No sé qué nos bloqueó ¡Miente! Ya oyeron Zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Qué chulo se ven estos molinos de viento Digo, son ¿Cómo se llaman esos? Generadores de viento Es lo que chulo usa el planeta Qué diferencia Lo que es un juego más reciente Estás jugando los juegos en orden cronológica o en orden de historia Sí, voy a ir en orden cronológico Porque creo que tiene más sentido Porque me pierdo cuando me brinca la historia para adelante y para atrás Y no me dicen las cosas como son Mantén la distancia Sí, señor Y este iba primero Pero como no lo tenía descargado No lo empecé Así que di un paso para atrás para salir de ese que lo había asaltado Concentrémonos Vigilen sus sectores Ahí está la estación de comunicaciones Detecto un faro de emergencia ¿Qué es eso? Baliza de emergencia Investigar Preguntan a todas ustedes Este va antes del que existe Exacto, este va primero Vamos a ver Déjanos en el peñasco Déjanos en el peñasco Unsc John, mantén la vista fija en el cielo Señor Vamos 6 El revés para subir y bajar de vehículos Oh, hay que dejarlo apretado Dispersense Cuidado al aproximarse Equipo noble Vamos A entonces después de este ya irás bien Estructura punto 3-4 Era para caer en tiempo Porque había asaltado uno Y prefiero entonces jugarlo en orden cronológico En vez de orden de lanzamiento El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante Estamos cerca El beacon, el beacon Recibido Estén atentos Qué atento, ni atento Vamos para acá Hola Gente Vas a comprar el próximo halo Sí, sí Para terminar la historia completa Sí Claro Tengo la baliza ¿Alguna identificación? Negativo Pero es militar ¿Y dónde están los soldados? Y la tiras porque sí ¿Para qué venimos entonces si la tiras en el suelo, becerra? No me la puedo llevar Hay sangre en el suelo Mucha Mucha Eso no es mucha ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3 ¿Hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor Plasma, quizá No puede ser Enrich, ¿no? Sí Enrich, sí Muy bien, Noble Parece que aquí no hay nada Continuemos Investigar estructuras locales Hay humo en la siguiente estructura Rodea por el oeste y examínala Equipo Noble tiene permiso para atacar Pero sean selectivos No queremos llamar demasiado la atención El oeste es por acá, ¿no? Pero yo no puedo pasar por aquí, así que... ¿Cómo? ¿O es esta? Esta no es la que tiene ¡Eje! ¿Qué fue eso? Vienen Vamos Sí, eso estaría súper chévere Definitivo Que no hagas ruido Y si disparo Y si me da con disparar Patrones térmicos en la estructura de adelante Patrones térmicos en la estructura de adelante ¡Eh! Te vi ¡Muévate! ¡La cordilla! ¡Ya! No son rebeldes ¡Ey! 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 ¡Baja! Tranquilo ¡Coño! Pregúntales qué hacen aquí ¿Me crees de aquí? Esconderse, señor Atacaron a los vecinos anoche Hoyó gritos Disparos Cesaron al amanecer Dice que algo mató a su hijo En el campo ¿Algo? Comandante, insisto en que detecto patrones térmicos En la estructura justo al este No me como No me como el cuentito, papá No me como el cuentito Quiero que lo sepas Eso mismo ¡Ere! Ok ¿Dónde vamos? Para acá Equipo Noble, deprisa Jun Ok, aquí se corre Vaya sitio para correr Vaya botón para correr Ah, me canso, que bien Maldita sea Comandante ¿Qué ven por ahí? Cambio Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos Despierta Parece que fueron interrogados Despierta Despierta Es una carnicería Carnicería Entramos, ¿no? Sí Escuché algo Escuché algo Está chévere Fíjate como ellos se mueven Como si fueran soldados De verdad ¿Y jefe? Movimiento fuera de su estructura ¿Cómo? ¡Avanza hacia el oeste! Van a flanquearnos ¡Véanlo ahí! ¡Contacto! ¡Góvenlo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Sportal! ¡Ayuda! Allá vamos Mátalo ¿Tú tienes una nave fuerte? ¡Mátalo! ¡Baja a nivel inferior! Claro Tengo que hacerlo yo ahora Claro Una nave Y tengo que ser yo El que haga las cosas ¡Eje! ¿Qué diferentes se ven ahora Los monstruos estos? Ahora aparecen lobos ¿Y los cucarachos? No, los cucarachos Siguen siendo cucarachos ¿Cómo? Me acostaste Los cucarachos Siguen siendo cucarachos Por lo menos ¡No! 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 Debe cambiar de Battlefield A Tarkov Porque 110 dólares No es nada barato Sí, sí Voy a tratar de buscar Hacer un poquito más de De Tarkov Definitivo ¡Para al enemigo! ¡No! ¡No! Cucarachos Miedo Vamos a estar de lejos Porque los cucarachos Es esto ¡Rambo! ¡Vámonos a los Rambos! Cucarachitos Vamos 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 Ay, le dio el compañero Si necesitas que me aparte Pídelo Si necesitas que me aparte Pídelo Si necesitas que me aparte Pídelo Aquí Falcon Voy en camino Juego de control Un caracho Ahí está ¿Dónde? Oh, ahí arriba Voy por ti Cucarachito Me encanta Me encanta quedarme sin balas Al frente de un grupo de enemigos Me da cierta satisfacción Que nada en este mundo Puedo igualar Porque se van corriendo ¿Por qué se van corriendo? Lobo ¿Por qué corres, lobito? Ya está Contactos neutralizados ¿Contactos? Es el maldito Covenant Anímate, grandote Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego Si, eso veo Cat, hay que avisar a Holland Ve a la estación de Repetidores Jefe, detecto más actividad al este Recibido, Johnny Vamos para allá Seis, siento adelante Mira los animalitos Mira los animalitos Necesito una posición mejor Lo malo es que los compañeros se meten en el medio Y para no disparar es medio problemático Ah, estos tienen escudo Ok ¿Ya? Si ¿Más? ¿Dónde es? Acá al frente Y allá ¿Me toca montar? Creo que sí, ¿no? No, no me deja montar Tengo que irme a pie Sí, sí Sígueme Tengo que irme a pie, en serio Víctor Vámonos Vámonos, tocayo Vámonos Ah, yo Yo tengo que usar esto Ahora sí entiendo Nos largamos Pon esta chatarra en marcha Me gusta que la máquina pueda ser quien maneje y no yo Porque yo detesto estos carritos Manejar estos carritos Es bastante Incómodo ¿Qué hice? Tira una granada Tengo un contacto Sí, de dos jucarachos Para tener comida ahorita Eh, vi algo Eh, ¿qué es eso? ¿Otro animal? Un lobo feroz Un lobo feroz Veo patrones térmicos en la estructura de adelante El lobo feroz Toma ahí, lobo feroz ¿Cómo, cucarachos? Ay, no tengo balas Qué bonito Se me había olvidado lo que era quedarme sin balas El mundo Claro Siempre que me quedo sin balas Me fastidio Hombre, pero ¿Y mi equipo? ¿Qué hace mi equipo? ¿Qué? Ok, ya me quedé sin balas Necesito cogerle Arma a alguien ¿Cómo? ¿No lo maté? La cabeza no le hace nada Necesito Parece que está despejado Teniente No hay la mejor arma Este es el mejor, ¿no? Sí ¿Y ahora? Hola En serio Nos bajamos para matarlos y ya Ok Jefe, detecto más actividad al este Habría que comprobarlo Recibido tres Vamos en camino ¡Fuego! ¡A la mitad! ¡Ese está listo! ¡Granada! 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 Ok Lo mataron Perfecto ¿Qué quieres? ¿Lo matemos para acá? Sí, hay soldados allá Hay enemigos allá Ok, disparando desde allá atrás Parece muy poco eficiente Pero Estos como que están aguantando Más disparos que antes Acá darle como que más disparos Jefe, tenemos una señal de emergencia Mayday 3, Charlie 6 ¿Me recibe alguien? Hemos sido atacados por fuerzas del Covenant El Covenant está en Reach, repito El Covenant está en Reach Los soldados Vámonos Ace Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia No quiero faltarle al respeto Pero no hay cosas más importantes que buscar que a descarriados Nosotros no abandonamos a nadie Si ves a esos soldados, avísame Líder Nobu, están atacando a posibles fuerzas aliadas al sur de su posición Cambio Nos atacan Repito, Mayday, Mayday 3, Charlie 6 El Covenant nos está atacando Le han herido No puedo mantener la posición Hay que encontrar a esos soldados Ok Hay que encontrar a esos soldados Hay una flechita que me dice que me trepa a la nave de ascenso Vamos a la nave esa entonces Aquí, ¿no? Estos vienen y se los llevan Vamos Conduzcan Muy bien Eh Fuera Tiene un transporte hostil No me digas Ok Te vas ¿Te piensas mover? ¿Qué hago? ¿En serio me tengo que bajar aquí a paliar con eso? No sé cómo ¿Es que no tengo con qué darle a esa cosa? ¿Con esta arma? No creo que la ganaba Sí, no le pego nada ¿Qué coño hago? ¿Alguna arma por aquí que yo pueda utilizar? Acá abajo Ah, tenía que encontrar a los soldados Llamaré al Falcon Charlie North Hay que defender ese punto de evacuación ¿Cómo? Acá le disparan ¡Vamos! ¡Métanlo en hielo! ¡Extraordinario! ¡Oh, acá es grande! ¡Ya, ya, ya! ¡Estás cuidando tu encuentro! ¡Espera! Ok, morir el carajo ¡Líder Novo! ¡Tengo contacto visual con naves de descenso Covenant! ¡Transporte de evacuación! ¡Mate la distancia! ¿Qué naves? ¿De qué tú hablas? ¡Despiende la posición! ¡Despeja una zona de aterrizaje! ¡Spartan! ¡Cabo Travis, señor! ¡Charlie 3! ¡Es el Covenant! ¡Oh, la nave! ¡Lo sabemos, cabo! ¡Vamos a sacarlos de aquí! ¡Nave de descenso! ¡Se acerca a una nave de descenso enemiga! ¡Sí! ¡Muchos cucarachos! ¡Eh, a qué puede ser lo mejor o no! ¡La nave me reventó! ¡Muere el querido cucarachos! ¡¿Cómo?! ¡Más cucarachos! ¡Más cucarachos! ¡No! ¡La nave me da! ¡No, estoy mal ubicado! Estoy malísimamente ubicado Malamente ubicado Voy a tener que usar la Franco Que me diga ¡Puto pájaro! Vale ¡¿Cómo?! Ok, ya no tengo balas de esto ¡Sí! ¡Ah! ¡Le di un compañero! Con mucho golpe agarra ese Necesito cambiar esta arma Necesito una posición ¿Tú tienes una mejor arma por acá? Vamos Al Pajaration Entonces Rish es un planeta Que fue el primero que aparentemente llegó el Governor Han soldado el mecanismo ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré Tardaré un poco Bien Vamos hacia su posición ¡Papá! ¡Papá! La zona está animada Dice él Ya veo la animación ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién queda vivo por ahí que me disparó? ¡Uy! Atrás ¿Cómo? ¿Qué me está dando? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí se le dio un ejército ahí! ¡Pérate! Salió un pequeño ejército ahí ¡La nave! La nave es la que me está dando… Ya entendí. Uy, de arriba también. ¿Cómo? Contra la nave. Es que sin balas, perfecto, me encanta, sí. Uy, la nave. Necesito bala de cualquier cosita. No sé. Muy bien, acá están muertos. Acá de nadie. Muy bien, vámonos. Hay que encontrar la sala de control. Desde ahí, Cat podrá reactivar el repetidor. Emil, quédate aquí. Si hacemos salir algún enemigo, es tuyo. Muy bien, manos a la obra. No veo nada. Uy, visión nocturna. Nice. ¿Vido? Noble 6. Registra el cuerpo. Muerto. ¡No! Ese sí que está bañando sangre. Ese sí se desangra. No separamos. No creo que ellos... Por radio es un mal. Bien, Cabo. Tranquilo. Te conseguiremos un cifrano de campo. Epa, ese sobeteo. ¿Qué pasa? Mierda. Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, 6. No es cosa tuya. Por aquí hay una viva. No confían en mí. No confían en mí. No dejes de 세. Eso mismo. Tranquila. No vamos a hacerte daño. Yo y me. Jorge, la tengo. Quédate quieta. Y me soltaré. Meg. Eat back. No. ¿No has soltado? Cambio. Nos atacan. ¡Sacan! ¡Lup! ¡Tiene uno de los ágamos! Ok ¡Qué lindo! Toma, dispara ¡No! ¡Se muere! ¡Acaba de pasar un tanco! ¡Permiso para perseguirlo! ¡Negativo! ¡Quédate en la entrada! ¡Dos! ¡Escúbate! ¡No! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Yo estoy herido! ¡No! ¡Coño! ¡Me dieron duro! ¡Coño! ¡Me dan duro! Obvio estaba está arma No la detesto, de verdad. ¿Qué fue eso? ¿Cómo? Sobre todo. A mí no me pagan suficiente. Es otra arma, no me gusta esto. Y me estoy quedando sin balas también. Necesito un ámbito mejor. Hay más. Sácalos, yo te curo. No, no, no. No, no, no. Serio, estoy fallando todo. ¡Ay! ¡Me mató! Sí. Arrancando, ya hemos muerto dos veces. No, me voy a acercar por allá porque me funciona un poquito más eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Puto. Sómate. Tengo algo para ti. Ahí está. Oh, sigue vivo. Ah, me quedé sin balas. Perfecto. Palabra 95. Blancos neutralizados. El CAD necesita que reinicies una conexión. Hazlo y vuelve aquí. Activar acá. Acá. Hay que dejarlo apretado. Ok. Muy bien. Sí. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón. Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación, dos semanas como mínimo. Es daño por plasma. Los componentes principales están fritos. Dos minutos es demasiado. Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el coronel Holland. Me tapa la luz, comandante. ¡Ja, ja! Eres un inútil, te dice. Averigua qué sabe. Háblame. ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? No habla inglés. Digo español. Bueno. A Nevem Jorge. Shara. 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 Shephatarulzotnev. Tu acento me suena... ¿Soprum? Tengheri. Tengheri. Amigo tuyo? Padre. Shainalom. Lo siento. ¿Por qué lo harías? El grandote a veces se olvida lo que es. Sí. Acaba de perder a su padre. Necesita tratamiento psiquiátrico. No es la única. Cállense los dos. Ayúdale a levantarse. El cuerpo se queda. Conmigo. Gracias, señor. Señal. Es irregular, pero funciona. Me gusta. Mejor no hay que tocar nada, para no cortocircuitar este sitio. No. Lo recibo. ¿Cuál es su situación? Cambio. Coronel, aquí Noble Uno. No hay rebeldes. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble Uno. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude. Ok. ¿Qué es el plan de invierno? Buena pregunta. Navegador narrativo 2.8. Ok. Estamos comenzando. Contingencia de invierno completada. Ok. Que lindo se ve eso. ¿Qué es el plan de invierno? Vamos a empezar! Tap caja. Atención, Kilo 3.3 y Kilo 3.4. La ZA actual está demasiado caliente. Recibido. Dot, espera a recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del Equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. GAT-6, fuera de aquí. Jorge, Emil, ustedes después, prepárense. En marcha, Teniente. Ok. Ay, me cambiaron las armas. ¿Qué hago? Recibido. Somos el rumbo de asalto. A los cucarachos. Sí, esa granada es por la costumbre de apuntar con el trigger izquierdo. Me da con apuntar con ese y aquí no se apunta. Coño, ¿qué me dio? No se apunta. Se le da con el botón con que uno mueve la cámara. Si lo aprietas, hace eso. Pero no es igual que en los demás shooters. Que se apunta con otro botón. ¿Cómo? Lo siento, Dave. Prega con eso, entonces. Qué mal tira esa puta granada. No mames, qué raro eso. Sí, no se puede. El juego, bueno, los controles son así. Uy, no les hago nada. Yo odio esta... Esta ametralladora es una porquería, no sé nada. Nada de daño. Y a buena hora gasté las granadas. Porque ahora me hacen falta y no tengo. Debe poder cambiarse en controles. Pisa. Controles. Lo que dice Zoom es en el joystick de la derecha. Y lanzar la granada es en la izquierda. No, no hay ninguna opción de eso. Se queda así. No, no me voy a morir. Mucho por aquí. Ah, mira que hay otro Frank. Joder. Oh, sin balas. Alto del medio. Ah. Estoy tratando, pero es que esta cosa es difícil de... Jumjum. ¿Perdón? No. Sí, yo vivo. La música de la guerra, hasta que ya quisiera saber si alguien va a poner música en una guerra, van a decir, espérense, todo se sabe que baila, por ejemplo, la energía macalina. Así mismito, no puedes empezar hasta que te pongan la música, pero no te creas, eso siempre ha sido algo, en la guerra siempre había alguien que andaba con un tambor dando cantazos. ¿Aca? Noble 2 a control de SWORD. Patio despejado, cambio. Diríjanse a la entrada principal al este, los informaré por el camino. Control de SWORD, veo un localizador de blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? ¿Qué es esto? Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesiten. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Invulnerable cuando esté activado, bloqueo de armadura. No entiendo. Sprintar, aumenta la velocidad al correr cuando se activa. Me dejó de correr, ¿por qué no? Yo sí en estos juegos o campañas les quito las músicas para oír principalmente los disparos y meterme de lleno porque siento que la música me aleja de meterme en la guerra. Queda chido con la música, pero no es lo mío. Quería hacer eso hace rato, bajar el volumen a la música, pero no hay opción para bajar la música. Bueno, ¿dónde se fue todo el mundo que me dejaron aquí? Para acá. Entiendo que fue lo que hizo. Ah, eso es para marcarle a la nave, para que la nave los ataque a él. Está bien, lo entendí. Crece Echo 5-7, volvemos a la base, pero tenemos enemigos a la 6. Recibido. Nos ataca, nos ataca, nos ataca. En posición. Repa, vamos. Ah, es que nos están tirando con jodiendas de esta. Uy, 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 pues tengo que marcar estas naves porque si no... ¡No! Ay, no me puedo mover. Claro, no me puedo mover y me matan. Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesiten. Trece Echo 5-7, volvemos a la base, pero tenemos enemigos a la 6. Recibido. ¡Granada! 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 ¡Krante! ¡Granada! ¿Qué fondo? ¿Qué fondo o qué? Ok. ¡Perfecto! ¡Woohoo! Lo logramos. Y ahora el transporte donde... ¡Acá! Conduce tú porque a mí no me gusta conducir las cosas Dale, montate Conduce Kat El antiaéreo está al oeste, las antenas están al este, vamos Muy bien, vamos primero a las antenas Espero que el generador de las antenas funcione Busquemos un generador por aquí ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Súper no balas! ¡Ahí verás! ¡A los seis de miembros! ¡Mate los firmes, soldados! ¡Solo para disparar! ¡Estoy disparando balas para su firma! ¡No tengo balas! ¡Mierda, no tengo balas y este me va a matar! ¡Cucaracho, no! ¡No tengo balas para nada! ¡No tengo granadas tampoco! ¡A puño! ¡A puño, cucaracho, dame balas, dame balas, dame balas, dame balas, cucaracho! ¡Dame lo que sea! ¡Cómo! ¡Dale! ¡No tengo balas! No tengo balas. ¡No tengo balas! No. Esta aguanta mucho golpe. ¿De lo otro? ¿Cómo? Me dieron de acá. Eh, me vi. No hay balas. Ok, muerte. No voy a ir allá. ¡Uy, odio estos rifles de mierda! Ya me quedé sin bala, perfecto Suena correcto ¿Dónde está la cosa que tengo que activar? Arriba Arriba Lo conseguiste, 6 Antenas activadas Obvio, yo soy 6 ¿Qué te esperabas? ¿Esperabas menos de 6? No, así no es ¿Y ahora? Yo seré la artillera Vamos a la base de Airview a poner el antiaéreo en marcha Spartan, aquí control de SWORD Creo que les vendría bien un poco de artillería móvil Claro Usa ese Warton 6 ¿Va a atargar al compañero? Creo que sí Ya perdimos uno Bueno, aparentemente no soy el único que no sabe manejar esto Ni la máquina sabe hacerlo Ajá ¿Qué pasa? ¡Muévete! ¡Vamos! Tengo que llevarme el otro yo Lo entiendo Equipo Spartan ¿Cuándo llegarán al antiaéreo? Vamos en camino Ahora 6 Sigo tus pasos Sí Me voy a llevar la mierda esa Uy, odio esto ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? Revienta lo que nos mata Detecto una fuente de energía Estamos cerca del antiaéreo Vale Revientalos Eso es el antiaéreo Debería haber un botón de reinicio para poder activarlo Revientalos ¿En serio? Miros al frente Wow Revientalos Esto va a ir a recopir Colóquenos en posición ¿Qué más posición quieres? ¡Sigue dándole duro! Este planeta será tu estudo Claro Claro Por confiar en que la tipa iba a dispararle No, no tiene miedo No- No soy así Seguí libre Seguí libre ¡Te daño, mi marido! ¿Dónde está la co... ah, para el lado de ella? De cerca y personal, ¡no! Oye, pero este mamón, agarra, tiro. Ah, me quedé sin balas, qué bien, qué bien. Qué bien, me encanta quedarme sin balas. ¿En serio? ¿Este equipo es inmortal ahora? Bueno, apriete, me largo. Necesito balas, ¡haz lo que sea! Me mataron. ¡Ay, Dios! Inició Joan. ¿Inició qué? Ah, en Battlefield, ok. Voy a darle el view. No, 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 no. Cray murió por seguir. Cray murió por seguir. Hay que hacer un beat aquí como si nada Ah, sin vara, perfecto Ok Ok A ver más Asalto Noble, aquí líder Noble, vuelvan a la base de SWORD de inmediato En seguida comandante, save, vámonos Bien hecho Spartan, vuelvan a la base de SWORD, el resto de su equipo está a punto de llegar ¿A qué base? ¿Cómo? Me monto en la cosa esta y sigo, ¿no? Armas listas para disparar Vamos Tipa, ¿qué haces? Ven Ay Dios En serio ¿Qué hace la tipa esa ya? ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Gracias Ay, se fue la Cuidado no, una corbeta del Covenant se está colocando en posición No vale NOOOOO Ay, el carro de mierda Cállese Voy a activar esto acá Destruye el GOAT Estamos atascados en el atrio de la Torre K ¿Dónde estás? Abriendo la puerta Nuevos contactos Ahí tienes Oh allá, ok, 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 espérate ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Tú también quieres? Toma ¿Ya? El gobernante está cerca El gobernante está cerca El gobernante está cerca El gobernante está cerca ¿Qué más? Perfecto Me gustó esa... esa... fija que tiene encima ¿Cómo? 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 Eh, ahí No me gusta el mandulete Ah, ahí está... No se acerquen mucho Y sigan disparando Me quedo sin balas aquí no la hago nada No le logro dar Esos son todos armaduras Y darle donde la haga daño está difícil Joder Joder Se está cubriendo No le logro dar Rodilla tampoco Ahí Me quedé sin balas Qué chévere Balas Mira Si Sí Ó Si Néstor ¡Aquí! La corbeta está acrimillando la base. ¿Y nuestro apoyo orbital? Debería haber cuatro plataformas que podrían destruir con un solo disparo de mano. La verdad lo dudó mucho. Gracias a ustedes por ir a la dificultad de la vida. A estas cosas como que le quitaron fuerza que ya no hacen daño con ese disparo cargado. ¡Aquí! Seis, sube y ayuda a Emil. Jorge, asegúrate de que llegue. Cuente con ello. ¡Aquí estoy, Sparta! ¡Aquí estoy, Sparta! ¡Aquí estoy, Sparta! ¡Bueno, no, no! ¡Vamos, Entra! Hay que quedarnos juntos. ¡Nipsura! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué mal procede ese Equipo Noble, los Lonsborg van en camino, listos para atacar Defensa Orbital está a la espera para disparar Se me están averneciendo las manos Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto Oye, buen trabajo Hago lo que puedo Cinco, seis, bajen a la ala científica La doctora Holsey quiere información y el mando dice que estemos a su disposición Perdone, me pareció ir Holsey Así es Recibido, nos vamos No hace falta que me lo digan, llevo media vida a su disposición He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos Ya veo El repetidor de Visegrad Uno de mis seno arqueólogos, el profesor Laszlo Sordad Trabajaba en su centro de datos, quizás sepa algo sobre su muerte Si era un civil de sesenta y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen Élites También nos atacaron a nosotros Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora Estaba escondida en... Los élites Cuéntame más sobre ellos Tres, tipo Celot Uno sobrevivió El líder, por su aspecto Celot ¿Seguro? Su armadura coincidía El escudo también Ordené no perseguir Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados ahí Y los dejaron escapar La recuperación de datos no era una directiva del mando Además, teníamos asuntos más urgentes Como avisar al planeta La última entrada en las notas de campo del profesor Zorbad hacía referencia a un descubrimiento clave Clave no es una palabra que él usaría a la ligera Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga ¿Cat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido Como con cualquier acceso no autorizado Esos datos son de nivel 1 Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo Quizá le gustaría acompañarla Perdone Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria El plan de invierno Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por... Está interesante como le ponen a hablar la voz en español también No solamente es el audio, sino se ve como si estuvieran hablando español Trabas a un contingente espartan ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura Nos vamos, Equipo Noble Señora Eso es todo, Jorge Ok Ok Vamos El protocolo dicta acción La colonia Seguro que se deshaga El protocolo dicta acción La cloridad Que se deshaga Y en la región Hay una ventaja El protocolo de comunicación Sescola Y el otro protocolo de comunicación El protocolo de comunicación La cloridad La cloridad La cloridad ha dado un funcionamiento Bien calibrado con los gestos y en realidad los gestos de la boca son en inglés y se ven como en español porque está muy bien calculado. Sí, pero no sé, como que el movimiento de la boca parece como si fuera en español también. Porque si fuera en inglés el movimiento de la boca no sería como se ve. Como que cuando mencionaba una A, se veía como una A. Cuando hablaba con una O, o sea, parecía que estaba hablando español. Esto está a tope, Katz. Vamos a acercarnos. Informe sobre estructuras o dispositivos Covenant. Podría ser necesario intervenir. Recibido. Cuando Kat dirige algo siempre es necesario intervenir. Sí. Toma, quizá las necesites. Perforadoras de alta velocidad le quitan el sombrero a un élite a casi dos mil metros y no son baratas. Ok. Estaríamos en contacto. Vaya brinquito me dio. Reconocimiento, bravo. La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante. ¿El Covenant bloquea nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Un élite. ¿Es tuyo? Yo lo siento en inglés, pero que están muy bien calculados. No sé quién sabe la verdad. Muchos desarrolladores sabrán, no creo que hagan el juego dos veces para esas cosas. De la mayoría es copiar y pegar, porque si es así, tienen que hacer versiones distintas para diferentes idiomas que manejen. Sí, yo lo que pienso es que a lo mejor es una computadora, o sea, una inteligencia artificial que hace eso. Que no tienen que hacerlo ellos, sino que el mismo sistema lo hace solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, se está quieto. Suéñame carne para poder darte. ok ok, i got him first Paje Cucaracho Cookies Asoma Juega sin bala ¿Qué más? ¿Ya? Me parece que ya, ¿no? Cucaracho Asoma esa cabeza Cucaracho Negativo Demasiado ingenio Aún no están en la zona oscura Ataquen a discreción Pero sigan avanzando Ese es mío Ok ¿Avanzándose a dónde? Acá arriba No se puede ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me encargo Ok Si te lo dices Te lo dejo No me parece que lo sepas hacer Así que lo hago por ti ¿Cómo? Sonó a Cucarachos 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 ¿Eh? Sonó a Cucarachos Sonó a Cucarachos Sonó a Cucarachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Gracias. Ok. Oh no. Oh no. ¡Suscríbete al canal! 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 mira lo puse mal, no lo protegí lo matan y no puedo quitar la mierda esta vale se ha murido ya no ok lo único que hay es ese lado la carretera lleva a la planta hidroeléctrica pero la puerta no funciona hay otro camino usamos el cauce del río para traficar con comida, armas básicamente cosas que la UNSC considera contramato básicamente guíanos vamos vamos planta hidroeléctrica a donde lleva el cauce del río a la planta hidroeléctrica la presa se construyó hace 45 años abastece a todos los asentamientos del territorio sería una pena que destruyeran todo hacemos lo que podemos una nave de descenso Covenant a cubierto se han ido bien, sigamos adelante Kat, estas viendo esto? una estructura Covenant una especie de gran torre muy fortificada es la causante de la zona oscura bien, da la por destruida negativo póngale una carga de detonación remota el mando planea algo gordo dicen que la torre caerá al amanecer vamos a volarla? vamos a despejar la zona y luego pondré una carga de detonación remota si quieres proporcionar cobertura adelante vamos a despejar la zona vamos a despejar la zona que se encuentra en la zona que se encuentra en la zona ¡Gracias! 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 ¡No tengo balas! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Todo despejado, 6. Cúbreme mientras... Tardaré un minuto. Mantén los ojos abiertos. Tardaré un minuto. 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 Punta de lanza. ...unos sofisticados refugios del ejército Covenant, y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales, cuyo origen aún se desconoce. ¡Okey! La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. ¡Recibido! Fijando señal en la torre. Detonación es tres, dos. La que se formó. ¡Nos atacan! ¡Pero mejor que se agarren de algo! ¡No! ¡No! ¡Ah! La que se armó. ¡Uy! ¡Qué mareando! ¡Seis! ¿Me oyes? ¡Seis! ¿Estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino. ¡No! ¡No se jodió! ¡Mirad! ¡Seis! ¿Cuál es su estado? Las torres cayeron. ¡Avanzaremos colina arriba! ¡No se jodió! ¡Se jodió! ¡Ah! ¡No! Qué caída más mierda, dios mío, caída de bala a eso. No hice nada. No, no tengo balas. Perfecto, me encanta. Me encanta quedarme sin bala. ¡Métete ahí! Dame cualquier cosa, no tengo bala de eso. Me mató, buscando bala, claro. En nuestro estado. No. Las torres cayeron. Avanzaremos polina arriba. Oh no. ¿Cómo está? No, no, no. ¿Esto no está haciendo nada? Estoy tratando de hacerlo rápido, niño. Cobertura. Aún no he acabado. Acabaré con todo. ¡No! Quedamos dos horitas. Ya estoy por tomarme ya un receso de... El tiempo se ha pasado lento apenas Sí No tiene bala que viene ¿Otra cosa con balas? ¿Alguna otra cosa con balas? Si estuvieses en otro juego, el tiempo sí se nota No entiendo, ¿cómo así? Necesito otra arma No, no hay nada No hay nada Llévate ese cuadro Si estuvieses jugando otro juego el tiempo, las horas ni se sienten lentas es más, pasan rápidas, por ejemplo en Batet y Dotarkov si, eso definitivo, cuando es una historia así como esta el tiempo pasa lento ya yo estoy por dejarlo aquí porque ya me siento medio cansado y me estoy mareando también no en 6 deberías poder ver el antiaéreo 2 Lima 4 a Noble 1 nos están acrevillando con munición de plasma de alta velocidad lo que implica que la intervención de la fraganta Graffton queda tan bien descartada Noble 6, nuestros pátanos no podrán acercarnos a menos que hagas algo con esos cañones Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí Entendido, estoy esperando nuevos datos a ver que puedes averiguar, cambie fuera Dale, dale Dale, dale ¿Dónde es que tengo que ir que hay un cañón? Si, eso es la impresión que me da que quieren hacer algo similar a Tarkov Si es verdad no estaría mal Mata, mata, mata que nos quitan la poca vida que nos queda No va a salir de ese modo Si ¿Dónde hay que ir? Para acá No, por ahí Ahora que yo venía Hay que destruir la mierda a él No, viene la mierda a esta Qué mal tiré Me mata Me mata Me mata Me mata Parece que las armas normales no sirven con 3 Que hizo su giro de 180 y revolucionó el battle royale Battlefield puede hacer un giro de 180 en la industria de los videojuegos si lo hacen bien como lo hizo Fortnite que hizo su giro de 180 No sé, hay que ver porque están haciendo como que una mezcolanza de cosas y no sé cuán efectiva sea esa cosa en vez de hacer algo único. Sugeriría neutralizar las células de combustible internas, TNT. Uy, uno de esos. Esto es lo que hay que destruir, ¿no? Eh, cucaracho. ¡Me quedo sin balas! Hasta donde se va, TNT tendrá tres modos, el normal de siempre, luego el nuevo infantil. Ajá. Hay que ver cómo lo implementan, a ver si queda bien. No entiendo qué coño hago. ¿Qué coño hago aquí? Joder con el carrito. No sé a dónde que hay que ir. No sé a dónde que hay que ir. No sé a dónde que hay que ir. No veux6. Los co's. Los co's. ¡Claro! ¡Claro! ¡Puto vehículo! ¡Aquí! ¡Battlefield! ¡Battlefield! ¡Está en despejado! Si sale bien, yo lo digo, porque no todos los modos de juegos existentes estarán en Battlefield. Es obvio, y no tiene campaña tampoco, pero si con todo lo que sale lo hace bien, pues se van cuatro estrellas fácilmente. Sí, si lo implementan bien, podría ser, sí. ¿Y cómo yo neutralizo esto? ¿Cómo quito ese escudo? ¿Eh? Control, aquí dos, lima cuatro. Permiso para iniciar bombardeo. Rumbo dos, dos, cuatro punto seis. Cambio. ¡Uy! ¿Qué fue eso? No, como me revientan la madre. Recibido dos, lima cuatro. Bombardeo rumbo dos, dos, cuatro punto seis. Permiso concedido. Cambio. Carretera del sur, las torres de acá me imagino. ¿Se murió la tipa? Que no está conmigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carretera del sur. ¿Cuál es la carretera del sur? Este es el norte. El sur lo que tiene es agua. ¿Qué es lo que está conmigo? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el norte? ¡Uy! ¡Uy! Se acerca un perical con un puente portátil. Cuando esté colocado, cruza al lado suroeste. ¿Al lado suroeste? Cuando esté colocado. Puente colocado, Seis. Sigue avanzando hacia las torres. ¡Ay! ¡No! ¡A la verga el caso también! ¡Ay, yo odio estas mierdas de carro! Hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición. El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado. Ya hemos iniciado el ataque. ¡No! 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 Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un celo de élite. ¿Un celo? Esto es algo corto, comandante. Atención al trofeo, Nobull. Acaba con el silo si tienes oportunidad. Pero sigue avanzando hacia las torres. Ok. ¿Cómo? No tengo vida. ¡Me están atacando! Por acá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se vas perdiendo mucho la venta para en este Innerford. ¿Y en este mite? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Sóよろしく a ver el impacto? ¡Suscríbete! ¡Extrap! ¡Se disparan! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Tú tabla? ¿Por mí? Me mato. Wow, estas armas no hacen nada. Es justo lo que quería. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, ¿qué hice? No llego, no llego. No, no llego. Me quedé sin balas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me caí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! 16, ¿qué te esperas? No, tenía que matarlo antes. Ok. Lo manté antes de que escapara. Bien. ¿Sabes qué? Se lo tengo. Toma. Una nalgadita. ¿Qué es esto? No sé. No sé. Ok. ¿Con que te deberías escapar? ¿Sabes qué? No. No te lo permito. Yo no voy con eso. ¿Cómo? ¿Esta vuela? No. No está mal. Noticias 6 El escáner muestra otro antiaéreo Covenant frente a tu posición Quiero que neutralices ese cañón Cueste lo que cueste Qué lindo, ¿verdad? Como no eres tú el que lo tienes que hacer, verás, cerdo Ay, me jode algo ¿Qué es lo que me está dando duro? Ah, este cerdito de acá No, me revienta No, me revienta No, me revienta No, me revienta ¡No! Tengo otro más ¡Double 6! ¡Desactiva el cañón de inmediato! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡No es tan fácil! ¡Papá! ¡Estáte quieto! ¡No! ¡Uy! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Me mata al otro! ¡Me mata al otro! ¡No! ¡No! ¡Me quedo atorado! ¡Me mata al otro! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hay! No, me joda Estas armas no hacen nada de nada No, me joda No, me joda No, me joda No sé, imagino que cuando logre destruir lo que tengo que hacer aquí Pero con este vehículo que tengo que no hace nada Está duro Aquí tengo dos cosas de estas que son muy fuertes y yo no tengo nada para darle Entonces tengo aquí los manduletes estos Que también son un dolor de cabeza Mátalo, mátalo, antes de que me maten, mátalo Me joda, me joda No, 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 no Hacia la rata, no mataba Y avanzaba al siguiente punto Es que tengo que matar a la gente para poder llegar aquí Yo creo que destruir esta cosa que está acá Pero ve, como no los mate, ahora me están dando de acá Este juego está hecho de una forma que tú tienes que Perder el tiempo matando a todos y cada uno de los enemigos Para poder seguir hacia adelante Sin matar en juegos de historia Juego de ahora, antes se podía avanzar en la siguiente zona sin matar Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Y que lo malo es que no tengo un arma que yo No Tienes que esperar a que se cure un poco Pero mientras me sigan dando de otro ángulo No tengo oportunidad de esperar a que se cure Y la vida de ese monstruo es un montón de vida tiene Murió, ahora Entonces No Justo cuando me voy a bajar de la mierda esa Justo cuando me iba a bajar de la mierda esa para No Ay Dios Ay Dios Sí Es que es lo que te digo Que te salen de todos los ángulos Y está difícil para tú Murió Y me mata otro de nuevo Por la espalda Wow Que diablo me está matando por la espalda Eso no Ah que hay como una nave No esa misma cosa me Están ardiendo mismo Murieron Ok Creo que sí Vamos por fin Por fin Que hice pero Me muero aquí Por montarme Montarme más en la cosa Esto en serio Como Defender Defender ¿Qué? 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 No En hecho seis La ONI necesita ver de cerca esas torres El resto del camino lo harás volando Jorge va a buscarte con un Falcon Teniente Voy a resaltar la zona de aterrizaje Estoy aquí. Gracias. Perdón. Sí. Yo también. Y tuve que pelear con ellas. Encima del cañón. Justo enfrente. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Buenas puterías! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Estás hablando con seis, papito. No es cualquiera. Es seis. ¡Aquí está la torre! ¡Recibido! Los últimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electrovárticos. Sí. Hay escudos. Raros que no me jodan. ¡Prepárense para el impacto! ¡Valimos! 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 ¡Uy! ¡Me marea ese movimiento! Están muertos. Debemos irnos. Obvio. Veo enemigos por todas partes. Hay que moverse. Comandante, vamos a la torre. Parece un punto de parada. ¡Recibido! Tenemos las imágenes. ¡Dónde estén eso! ¡Esperen! ¡Me están disparando! ¡Cómo! ¡Muy! Disparan de la visión. ¡Uy! ¡Bagué todo ahí! ¡Señad! ¡No! ¡Ne lo vemos! ¡No! Ok, ¿y ahora? Acá arriba, ¿no? Claro, sin balas Claro que sí Claro que me quedo sin balas ¡Coño! ¡Puedo! Nobull 5 La ONI cree que las torres son terminales de teletransporte La fragata grapton está a la espera Lista para destruir la torre Pero antes hay que desactivar su escudo Entendido 6 Yo mantendré a estos cabrones a raya JEPA Así es Ya murieron Me trapelle No Uy me mata Tengo que subir Aca no Ay que paso Tan chiquitos los enemigos se levantan Entra ahí Desactiva ese escudo teniente Spartan Voy en camino con un Falcon Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo Cuando quieras Deprisa teniente Cállese Para destruir esa torre Cuando el escudo desaparezca No te escuches Tan chiquitos los enemigos y pegan duro Si Hablando de pegar duro Un mandulete Hablando de pegar duro Ya hay un mandulete Eso por fuera parece tan pequeño Y es grande por dentro Si Bastante grande también Hay que tener cuidado con el grandote este Que no hay un mandulete Si No hay un mandulete Si No hay un mandulete Acaba con el escudo y salte ahí Cállate que voy por ahí Coño Coño Corre Jerónimo Bi- Papo Sácanos de aquí Control Aquí Nobul1 La Torre 1 ha caído Ya pueden atacar Que pase Si, esta bonita Recibido Nobul1 A todas las unidades terrestres Como que hasta aquí hemos llegado Casa 318 se aproxima Y la munición MAC ha sido autorizada Sí, aquí yo voy a cerrar No sé si a eso lo que te refieres ¡Es para llamar su atención! ¡Agárrense fuerte! ¡Uf! ¡Mira cómo se ve eso! ¡Cómo se ve eso! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Vámonos! Sí, ya tengo que ir cerrando No, aquí van a ser las 11 Pero ya voy a cerrar Sí, pues ya llevamos 2 horas y 40 Y ya logramos como 3 o 4 misiones Así que no está mal Ahora le damos un save Y le hacemos una raida al señor Joan Y nos quedamos viéndolo un ratito Jugando Battlefield Porque todavía está en directo, ¿no? Sí Bueno, dejamos aquí Guardar y salir Seguro, sí Y esta es la primera parte De Halo Reach Así que vamos a ver Cuántas partes nos toca Pasar este juego Está bueno Se ve muy bonito Sigue siendo exactamente La misma dinámica Del otro Halo Las armas son iguales Los personajes son iguales La única diferencia Es que se ven más bonitos Me gustó Está chévere Así que nada Lo vamos a dejar aquí Mañana probablemente voy a tomarme un descanso Porque se supone que mi día de descanso era hoy Pero como hice directo hoy Pues mañana me tomo de descanso Entonces Nada Vamos a hacerle un raid al señor Joan Gamer27 Y lo dejamos ahí Gracias Miguel por estar aquí Gracias también a Borroma Que se pasó por ahí un ratito Mañana descansa, pana Sí, mañana voy a descansar Y... Sí Nos dejamos ahí Iniciamos raid Nos vemos No hay de qué Gracias, gracias Que tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos gana la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mil condiciones Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Que no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Muy todo extraño Si mi condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decían Que pasarían Dejarían Si me dieran solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo Con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni qué decirlo Nos juntamos, seríamos La pareja del siglo Con ella a capela Me da con introducirlo Trabajador de filo Cortamos los videos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Ahora quedó en la nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor se gaba Mil condiciones Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Que no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Muy todo extraño Si mi condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Que a mí todo el mundo me decía Que pasaría Me dejaría Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente como dice la canción Que no metan preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Me vuelves la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición He enamorado Locamente De una chica Que yo extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Muy todo extraño Si mi condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos no sabían Que a mí todo el mundo Me decía Que pasaría Que pasaría